La idea base sobre la que se ha diseñado Armor Core 6 es la de recoger la esencia de la saga y mezclarla con la filosofía de diseño de los juegos modernos de From Software, es decir, el desafío, los controles precisos y ese bucle jugable consistente en observar, experimentar, repetir y aprender para superar retos. Lo decimos ya, a pesar de no haber tenido el mando en las manos, Armor Core 6 se percibe genial, espectacular e increíble, tanto en sus mecánicas como en lo visual. En los Play Days de Summer Game First hemos podido asistir a una presentación de una demo en la que nos mostraron una de las primeras fases del juego, donde nos llevaban a la base de operaciones de los Dozers, supuestamente una organización terrorista que debíamos aniquilar. Todo eso se nos explica en los informes narrados con los que arrancan cada una de las misiones que tienen lugar en niveles únicos y cerrados, pero amplísimos. Y si el resto de fases está a este nivel, nos van a doler las palmas de las manos de tanto aplaudir. La sensación de escala, la arquitectura y el diseño visual son excelentes. Un enorme complejo metálico, columnas de humo, máquinas mastodónticas, engranajes descomunales y decenas de detalles en un entorno que, con el contraste de la iluminación del sol, del paraje que se divisa más allá, se siente fuera de lugar. La humanidad ha llevado su técnica, su ansia de modificar el mundo, demasiado lejos. Pero todo esto no es solo un espacio para que giremos la cámara lentamente y se nos desencaje la mandíbula con la artesanía puesta en todo el entorno. También es un patio de juego para el plataformeo. Nuestro robot personalizado se mueve de manera rotunda y satisfactoria al caminar con sus pesadas pisadas, pero también al volar. La interfaz minimalista muestra claramente la barra de energía, que se gasta paulatinamente al surcar los cielos y todavía más rápido al utilizar el turbo. Y tendremos que hacer varias cosas para navegar por los niveles, por lo que nos veremos saltando de grúa en grúa, de una plataforma oxidada a la siguiente y aprovechando una suerte de trampolines gigantescos que nos mandan cientos de metros hacia arriba. Como veis, hay elementos que, al menos, permiten ese diseño de niveles enrevesado y repleto de secretos que tanto nos gusta de la front software actual, pero en un entorno totalmente tridimensional y muy vertical. Por otra parte, a la hora de combatir, lo que tenemos es un shooter en tercera persona donde tampoco faltarán los movimientos cuerpo a cuerpo. Los primeros enemigos de la fase son los que solemos llamar masillas. Caían rápidamente ante nuestro arsenal, repleto de balas y misiles, de proyectiles con auto apuntado y con tortazos tremendos que los mandaban volando. Pero no tardaron en aparecer otros que requerían usar el turbo en el momento correcto para esquivar, con cuidado por el uso de la energía que se comparte con el escudo que podíamos desplegar, guardar las instancias, atacar en el momento justo y consumir algún kit de reparación, el equivalente a los frascos de estos, y que se recargan en los puntos de control que funcionan como las hogueras de los Souls. Otra cosa que recuerda a esos juegos, la manera de diseñar los enfrentamientos. Habrá veces que estos tendrán lugar en espacios muy abiertos donde moverse con toda la libertad que nos permite la energía, pero también hay muchas situaciones donde nos encontraremos sobre un grupo de adversarios y hay que estudiar la situación para planificar nuestra estrategia. A ello ayuda un radar que permite ver enemigos a través de las paredes. Además, al atacar a un adversario vamos llenando su barra de equilibrio y una vez repleta queda abierto a un ataque poderosísimo, aunque obviamente los enemigos pueden hacernos lo mismo. Por supuesto, otro de los pilares clave de Armor Core 6 será la personalización de nuestro robot. Desde el mismo menú que nos permite volver al checkpoint o reiniciar la misión, podemos cambiar los componentes del mecha, la cabeza, los brazos y las piernas, las armas de cada extremidad, la expansión y la parte trasera. Con apenas un par de modificaciones, el robot que apareció en el punto de control era distinto visualmente, pero sobre todo en lo jugable. La máquina pesada del principio de la partida dio paso a un ser metálico, Grafil, que esquivaba con soltura los espadazos del enemigo. Será fundamental, por tanto, ir trasteando con nuestro equipamiento ante cada desafío y también para encontrar el estilo de juego con el que nos sintamos más cómodos. La demo concluyó por todo lo alto con un combate contra un jefe y aunque no pudimos ver el combate entero, nos pareció muy prometedor. En concreto, prometía matarnos decenas de veces hasta que fuéramos capaces de predecir y esquivar sus numerosos patrones de movimiento y de ataques, algo que solo podremos hacer prestando mucha atención a sus animaciones y al sonido, tan robusto como los mechas del juego. La sensación de escala que hemos comentado antes alcanza un nuevo nivel en el enfrentamiento contra esta mastodontica bestia mecánica repleta de cañones y rodillos pinchudos. Probablemente Armor Core 6 no alcance el éxito de los Souls, pero todo apunta a que cualquier fan de From Software que no le importe el cambio de ambientación y las particularidades jugable de este disfrutará como un enano de la nueva obra del estudio japonés. Pero quienes más lo van a disfrutar son todos aquellos que teníamos ganas de que se salieran de su zona de confort y tras tantos años perfeccionando una fórmula jugable se atrevieran a experimentar, aunque sea volviendo sus raíces. Eso sí, conservando sus sellos. Las experiencias tensas que realmente no van simplemente de morir una y otra vez, sino de crear nuestra propia historia al superar sus desafíos. ¡Gracias!